¡Oh, ven! ¡Oh, ven! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos han dicho que Rafa Romero, el cantante jerezano, está aquí ingresado y queremos saber si algún médico nos podría decir algo sobre su estado. ¿Es usted médico? ¿Usted ha visto algún médico? Que tenga la percha que tengo yo. Yo soy propietario y director en funciones de la clínica, que es muchísimo mejor. Vale. Micael, Micael, graba, que es el director, el director de la clínica. Pero por favor, por favor, de uno en uno, ¿eh? De uno en uno, por favor. ¿Qué nos puede decir sobre el estado de Rafa Romero? Lleva demasiados días ingresado aquí como para hacer un simple chequeo, ¿no? ¿Esta es mi cámara? Sí. Yo lo único que puedo decir es que todos los clientes de la clínica Ispali salen totalmente recuperados y satisfechos. Vale, pero no ha contestado a mi pregunta. Ya, pero ha quedado estupendamente, ¿verdad? Mira, una cosita. En postproducción me cambia cliente por paciente, ¿eh? Y me quita los brillos. Una cosita. ¿Vais hasta aquí hasta que salga el rato cubre? Romero, Rafa Romero. ¿Eh? ¿Sí? Sí, claro, que remedio. Muy bien, muy bien. Por favor, por favor, por favor. Por favor. ¡Rafa!